Mi alma bonita, me encanta tenerte aquí, y mi principal objetivo no es más que ayudarte a crecer como el espíritu que eres viviendo una experiencia humana. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia. Amén. Tienes el poder dentro de ti de vivir la vida que deseas y que mereces por derecho divino y de nacimiento, con la asistencia, guía y ayuda de los ángeles y arcángeles. Hijo mío, seguro te has preguntado ocasionalmente por qué le ocurren cosas malas a las personas buenas y por qué los animales sufren tanto, y créeme cuando te digo que estoy aquí para darte las respuestas que va a traer alivio. Paz y consuelo a tu alma, y las respuestas vienen a través de los ángeles. Si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida y te animo a que te suscribas ya que los seres de luz te guiaron hasta este mensaje divino. Te pido que escuches con el corazón, la mente abierta y dispuesta. Comenzamos. Amados seres de luz, desde el reino celestial deseamos compartir nuestra visión sobre el profundo enigma de por qué, en la experiencia humana, las personas buenas y los animales a menudo enfrentan adversidades y desafíos aparentemente injustos. Entendemos que esta pregunta pesa en sus corazones y estamos aquí para iluminar esta cuestión desde una perspectiva espiritual. En primer lugar, es esencial recordar que cada uno de ustedes es una entidad espiritual que ha emprendido un viaje de evolución a través de múltiples vidas. Antes de encarnar en el mundo terrestre, eligieron experiencias específicas y lecciones kármicas que los llevarían hacia un mayor entendimiento y sabiduría espiritual. El sufrimiento, en ocasiones, se convierte en un camino a través del cual las almas buenas pueden purificarse y liberarse de cargas kármicas pasadas, avanzando hacia niveles más altos de conciencia. La dualidad es una característica fundamental de la realidad física, ya que se reconoce la existencia de fuerzas opuestas como la luz y la oscuridad que coexisten en un delicado equilibrio cósmico. Las personas buenas a menudo enfrentan desafíos para equilibrar estas fuerzas y demostrar su virtud y resistencia en medio de las pruebas. A través de estas experiencias, tienen la oportunidad de mostrar su luz incluso en la oscuridad. Además, la creencia en el libre albedrío desempeña un papel crucial en esta cuestión. El libre albedrío es un don divino que otorga a los seres humanos, a ti, la capacidad de tomar decisiones y actuar en consecuencia. A veces, los actos injustos de otros seres humanos pueden llevar a que personas buenas sufran las consecuencias. Esta no es una obra de castigo divino, sino una manifestación de las elecciones humanas y los resultados que estás conllevan. Hoy te digo, querido mío, que la divinidad, el universo, la vida, como te sientas cómodo llamándole, enseña que la realidad es una manifestación de pensamientos, emociones y energías. Recuerda que todo tiene poder creativo y ese poder se lo otorgas tú. Si estás experimentando situaciones desafiantes, podría ser un reflejo de tus propias vibraciones y patrones de pensamiento. Tienes el poder de cambiar tus experiencias transformando tu mente y elevando tu vibración hacia la luz divina. Te recordamos que tu viaje está respaldado por amor y guía divina en todo momento. Nosotros, tus ángeles guardianes y guías espirituales, estamos a tu lado, listos para brindarte consuelo, orientación y amor incondicional. En este camino de evolución espiritual, cada experiencia, ya sea considerada buena o mala, es un hilo en el tejido sagrado de la vida. A través del sufrimiento, puedes aprender, crecer y avanzar hacia la comprensión más profunda de tu ser divino, aunque a veces en esta regla salta una excepción. Te pregunto ahora a ti querido mío, ¿por qué los animales también son víctimas de la maldad humana? Pues te contesto ahora desde el amor y con el corazón arrugado por ellos. Las almas humanas y las almas de los animales tienen conexiones kármicas son el resultado de su comportamiento en vidas anteriores. Estas experiencias que nos afligen mucho cuando las vemos, son experiencias para que las almas humanas aprendan empatía y compasión hacia todas las formas de vida. Los actos crueles hacia los animales son una manifestación de la elección humana de actuar en contra de la armonía natural. El libre albedrío concede a ustedes la capacidad de elegir cómo tratar a los demás, incluidos los animales, y estas elecciones pueden ser resultado de su propia evolución espiritual y moral. Amado mío, los animales tienen un propósito en el camino de la evolución espiritual de las almas, ya que ellos pueden actuar como espejos que reflejan aspectos de la naturaleza humana, y el trato hacia ellos puede ser una oportunidad para que las almas evolucionen emocional y espiritualmente al aprender a tratar a todas las criaturas con respeto y cuidado. Te digo querido mío que la conciencia humana colectiva tiene un impacto en el mundo que te rodea. El maltrato hacia los animales es un reflejo de la falta de conciencia y conexión espiritual con la tierra. Solo te digo algo desde el amor que siento por ti, eleva tu conciencia y promueve la compasión hacia toda forma de vida. Te pido mande siempre en tus pensamientos lluvias mágicas de amor hacia el universo y verás cómo todo ese amor se proyecta inevitablemente en la creación. Recuerda que todos son uno, solo los separan, los egos, las creencias y los miedos, porque cada cual ve en el mundo lo que lleva en el corazón. Te amamos desde siempre. Tus ángeles de luz. Si llegaste hasta el final de este vídeo te invito a que lo compartas con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así llevamos este hermoso mensaje de los ángeles a más personas. Deja un hermoso comentario cargado de amor y lindas vibras. No olvides que a lo mejor una palabra tuya cambia la vida de alguien que la necesita. Además puedes dejar tu nombre para orar por ti y tu familia e incluirte en la oración del día. Amén. Mira la luz en los demás y trátalos como si fuera lo único que ves en ellos. Recuerda que dentro de cada ser humano hay un gigante dormido y ocurren milagros cuando ese gigante se despierta. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias por ver el video.